de la comisaría séptima preventiva realizada en la zona del hospital de trauma y en los pasillos de cambala con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas pero por sobre todo la de familiares de pacientes internados en el hospital que en horas de la noche salen a comprar medicamentos de urgencia el comisario Gustavo Recarte subjefe de la comisaría séptima dijo que el operativo empezó cerca de las 7.30 de la tarde y se extendió hasta pasada la medianoche el detenido fue identificado como Esteban Doldán de 64 años tenía orden de captura desde el 2020 dice que por delitos ambientales no sé si será la cuestión sanitaria muy probablemente sea en realidad aunque ya era anterior es anterior 10 de enero es anterior firmado por la gente Claudia Penayo Doldán Mendieta fue trasladado hasta la sede de la comisaría interviniente y está a disposición del ministerio público tenemos lo que dijo el comisario después del operativo a ver el ciudadano detenido el día de la fecha contaba con una orden de captura vigente desde el año 2020 se hallaba prófugo por infracción a la ley sanitaria número 716 habría incurrido en la violación de la cuarentena en el año 2020 se había puesto se le había puesto la policía lo había puesto a disposición del fiscal de turno se le otorgó algunas medidas el cual incumplió y consecuentemente nuevamente se emitió una orden de detención en su contra con el ejército y el informe de la ley sanitaria pero sin embargo ha dicho que todas las cosas las que no se han presentado a la ley sanitaria